Y no confío, te juro que no confío Como que sí, pero como que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Buenas! Que lo queda mi gente el día de hoy Oigan lo que les voy a decir Hoy pasó un suceso muy sucesoso en mi vida Hoy es sábado Hoy es viernes, ¿verdad? Oficialmente el semestre se acabó Y estoy súper emocionada porque Y bueno, no estoy tan emocionada, estaba llorando ahorita Pero estoy emocionada porque, o sea, ¿cómo ha pasado tan rápido? ¿Qué? La demota es un QBPRD Oficialmente mi primer semestre de freshman year It's over So, we made it Yo quería decirles que hoy es viernes Y adivinen lo que me pasó el día de hoy Ustedes van a ver este video domingo Porque es que yo, a ustedes, no lo voy a dejar sin contenido Se supone que el video de este domingo O sea, el que yo estoy subiendo hoy Este que ustedes están viendo No era este video Mi gente, yo les grabé un día conmigo en la universidad O sea, absolutamente haciendo todo Haciendo absolutamente todo Dique lavando, limpiando Preparándome para ir a saber finales Todo El video Eso pasó con el video Y yo me quedé O sea, ¿para qué me estresé? Mi gente Yo pagué casi 100 dólares Hoy, viernes Por ese video Para que me lo recuperaran Y el video apareció en internet Pero no aparece Mi gente, o sea, aparece como blanco y negro Una parte aparece negra Una parte aparece blanca Otra parte aparece totalmente negra Una loquera Entonces yo decidí En este video Hacerles un video Diferente Y que se que como quiera Yo lo iba a hacer Sea para ti todo Sea para la vida Sea para tu madrina Sea para la mía Antes de comenzar Me voy a suscribirse al canal Para que sean parte de la hermosa familia Y por supuesto Seguirme en todas mis redes sociales Que les dejo en la cajita de información Así que sin más vueltas que dar Vamos a comenzar Ok, en el video de hoy Yo decía hacer un video Un poquito diferente El día de hoy Ustedes me van a ayudar A empacar absolutamente todo Bueno, yo no me voy a llevar A cama en el colchón Ustedes saben Simplemente es una empacación Un poquito loca Porque yo me voy De aquí a casa de mi hermana Y de casa de mi hermana Para República Dominicana Se ve como que Yo voy hasta fuera de la universidad Por un mes y medio So literalmente Como que yo no puedo dejar Nada que yo necesite Esta gente Vengo con una tiradera de puertas Y yo, un día Se van a quedar con la puerta en la mano Pero nada Yo no me voy a empacar Yo quiero comenzar primero Por la ropa Porque adivinen que lo lindo Mi gente No es que yo vaya empacar y ya Lo lindo es que yo no tengo maleta Que mala viene con las maletas Para que yo entre las cosas Cuando ella llegue So literalmente Yo lo que tengo Es como que recoger todo Y ponerlo en la cama organizado Para cuando ella llegue Y guardarlo Pero yo no sé Que yo me voy a llevar Y que no me voy a llevar O sea como no sé Lo que me voy a llevar Y lo que no me voy a llevar Literalmente Esto es como una empacación loca Que por cierto Yo no estaba en su puerta Pero yo pensaba que yo me iba mañana Y ella me llamó Y ella me dijo Y ella me dijo ¿Oh tú te quieres ir hoy o mañana? Y yo me dijo Como si te hagan más cómodo Y ella dijo Hoy en la noche Así que literalmente Son las 6.28 ahora mismo Y tengo que empacar Todo lo que me vaya a llevar Para RD Y para su casa Esto es un poquito loco Porque yo realmente no sé Qué me tengo que llevar Y qué no me tengo que llevar Mi tenis me lo tengo que llevar Porque lo voy a llevar Entonces el punto es Que un ejemplo Para RD Obviamente que yo voy a hacer Para RD con ropa de frío Pero que yo voy a hacer Para mi hermana con ropa de calor Vamos a comenzar Primero con ropa Lo primero es tocarle a la cama Para poder poner esto en la cama Porque ni modo es Ok como yo dije Que esto era medio loco Yo les voy a explicar Porque yo sigo pensando Que es un poquito loco Literalmente es como La importancia De que yo no puedo dejar Algo que yo necesite Pues con ejemplo Yo me tengo que llevar Zapatos Me tengo que llevar ropa interior Me tengo que llevar ropa Me tengo que llevar maquillaje Me tengo que llevar Mis cosas de skin care Me tengo que llevar Pijama Me tengo que llevar Señores como que Todo literalmente Como que yo me estuviera mudando Por un mes Básicamente es eso Entonces yo por ejemplo Limpié la cama Como pueden ver Limpié la cama Porque se me ocurrió la idea De que yo voy a dejar la cama Como que vacía Para poner arriba de la cama Todo lo que yo me voy a llevar Porque cuando mi hermana llegue Solo sea organizar la cosa Porque Como ustedes pueden ver Yo les voy a enseñar Mis cosas de mi escritorio Y de ahí van muchas cosas Muchas Ok Este es mi escritorio Verdad Aquí aquí tengo mis cosas Que realmente yo necesito Un ejemplo de mi perfume Si yo no lo llevo todo Por lo menos me tengo que llevar Tere Porque que mi gente Yo voy para RD Después de ahí también Obviamente eso yo no me voy a llevar Porque eso es como de coloración Para que yo me voy a llevar eso Pero por ejemplo Este bulto Es casi todo Que yo necesito Porque ahí están todas las cosas De mi pelo En RD Yo creo que yo no tengo cosas de pelo Y si tengo Es como que Porquerita Pero por ejemplo Mis cosas de las pestañas Que yo me pongo toda la noche Y por ejemplo De aquí Yo me tengo que llevar mi maquillaje Y aunque no me lleve todo eso Porque obviamente Yo no me voy a llevar eso plástico Pero En mi bulto de maquillaje Que está por ahí Tirado Va casi todo Nada más de electrónico Yo llevo mi gente Mi iPad Mi reloj Mi audífono Mi laptop Que está allá La computadora Que era mía Antes Esta Que se la voy a dejar a mi mami O sea se la voy a dejar a la mami Y también por ejemplo El bulto de la cámara Que tiene muchas cosas electrónicas Como la batería Y otras cosas So realmente Como que varias cosas Esto yo no sé Si llevármelo realmente Porque yo sé que yo Lo voy a dar uso allá Pero eso pesa bastante So Honestamente De esto No sé Qué haría con esto Yo compré no hace tanto Esta cajita De accesorios Y honestamente Ha sido lo mejor Que he podido decidir Porque Si yo me llevo esto Estoy como que Ahogando espacio Y ya me lo llevo Todo mi accesorio ahí Porque Yo después que me hice los piercings Me gusta mucho Cambiarme los aretes Antes yo ni siquiera Me ponía aretes Pero esto por ejemplo También Es importante que yo me lleve Mi gente Cables O sea mis cargadores Por ejemplo Del teléfono De la computadora Del iPad De los audífonos Del reloj Son como que demasiadas cosas El cargador de la computadora Que le voy a regalar a mami también Esto es basura Y esto es del examen Que yo estaba estudiando Por lo menos Yo sé que de estas gavetas Un ejemplo De esta Yo no siento que me necesite Llevarme algo De esta gaveta Tampoco Gracias a Dios Tengo que llevar nada Porque Esta es mi ropa De clase de baile De mi carrera Sobremente No me llevaría eso Aunque aquí hay ropa De gimnasio también ¿Qué haginas Si voy yo para allá? De esta gaveta Aquí están toda mi blusa Y créanme Que de esta gaveta Van más cosas De lo que ustedes creen De estas gavetas Uy Ay Dios Eso es más difícil Yo pensaba Oh my God Mi gente Es una demasiada cosa De esta gaveta O sea que de aquí Por ejemplo Me quiero llevar por lo menos La plancha De aquí no Porque eso es cosa de comer Y de aquí tampoco Porque son como fundas O por ahí estamos bien Como yo no necesito Coal Para RD obviamente Yo voy a llevar uno solo puesto Para el tiempo que tarde Donde mi hermana Por si salgo Y por ejemplo Del closet Aquí viene el bobiviris De aquí arriba Nada O sea nada 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 de eso va Nada Pero aquí está el problema Con la ropa Que me tengo que llevar Aquí viene el bobiviris No sé ni siquiera Qué decir Ok el punto es que realmente Yo no puedo Ya me de loca Dice que se me quedó Eso en la universidad Menos que yo deje el pasaporte aquí Después del sábado Aquí no puedo entrar más nadie Bueno después que yo me vaya Y yo firme Ya yo no puedo regresar Eso es como que no puedo Dar absolutamente nada Que sea súper importante para mí Entonces Yo quiero comenzar Con La ropa Quiero comenzar con la ropa Y quiero como contar Cuántos días llevo Durando en RD Y cuántos días llevo Durando en mi hermana Para que No me falte ropa Quiero que vean Mi nuevo look Que me hice Delante de ustedes Me lo hice Así que no me vayan a criticar Digo que es falsa Porque no lo es No lo es Lucrezia Y Qué falta de respeto Mi teléfono ni siquiera conoce Mi Face ID con esto Yo tengo que conectar La nevera Eso déjame hacerlo ahora Porque eso va a tirar Un regarete de agua Y yo de eso No me recordaba Este gire No lo vieron nosotras Cuando de nosotras se fundió Eso yo lo voy a desconectar No ¿Qué hice cabrón? Ok ya desconecté todo El aire se queda conectado Creo Bueno no sé Pero el aire está conectado En otra Que está allí Eso soy yo conectado ahorita Porque tampoco me voy a jugar Y microondas La nevera Todo está desconectado Entonces vlog Aquí tengo Ropa interior y medias Ay Dios ¿Puedo entrar viendo mis brasieles? La verdad Ropa interior y media Dije Esto ya va guardado Porque yo tampoco me lo voy a llevar Todo ¿Y para qué llevar tanta media? Y cosita del pelo Solo llevo todo Y Maybe para el gomito Y cosita Porque en verdad me di cuenta Que yo no necesito Llevar ese bulto entero Tan grande ¿Para qué? Entonces De blusa Yo saqué esas Que estaban en la gaveta Y un poquito de ropa de gym Por si las mosquiz Pero honestamente Eso no es nada Para lo que yo realmente voy a llevar Porque Esas no son las que ya yo he usado Bueno Aunque todas no están Tan nuevas todavía Pero como que esas son cositas Que yo tengo ahí Aquí en el querido closet Yo doy lo nuevo En verdad Ya que yo estoy aquí abajo Oh mi gente Yo no enseñé Que no apretaron ese abanico Porque se fundió Es que esto iba para el otro vlog Se me olvida Me eliminó la cámara Sí Pero ya que estoy aquí abajo Vamos a ver con los zapatos Mejor Yo me quiero llevar a mi Air Force Que Ok ¿Por qué mi historia? Yo compré pins Para mis crocs Crocs Y mi gente Después yo compré Se me di cuenta Que desgraciado Cuando tú caminas Prende luces Mi gente Qué vergüenza Cuando yo caminaba en la noche Y se me veía eso nada más Porque es que ¿Qué eso? ¿Qué es? Estos Aunque se ven medio Mongoliviris Realmente me resuelven mucho Cuando los pantalones Son como Súper abiertos Me gustan estos Porque son bajitos Eso siento que Sí les daría uso Pero están como De cricaja Ya como Maticado Miren ¿Por qué se ven así? Si sus tenis tan casi nuevo Todavía Pero cosas que fallan ¿Tú no vas a coincidir Con esta pollina? No sé si llámame estos Realmente Porque yo siento que Si me resuelven Resuelven Resolverían Mucho Pero no Me lo voy a llevar Eso que más Yo voy a necesitar No sé Si realmente Yo voy a necesitar más Siento que no Y solo es Avaricia mía ¿Qué significa Avaricia? Yo no sé Si significa Avaricia Entonces por ahora Tenemos Los Air Force Tenemos los Nike Los Blazers Que están ahí Los tres son Nike Y mis Crocs Ay yo me siento estresada Mendy Yo pensé que esto era más fácil Yo creo que es más difícil Que yo mudarme para acá Como que irme para tener Que vuelve más difícil Que yo cuando me mude para acá La ilusa yo Cuando creí que esto sería fácil Yo voy a hacer Una pequeña pausa comercial En este video Para ir a comer Aquí en la universidad A Wendy's Porque honestamente Mi gente Mi estómago no aguanta más Yo no me he alimentado hoy Hoy no Yo no me he alimentado bien Estos días Si no puedo ponerme de loca Entonces voy a pedir Un spicy chicken sandwich De Wendy's Con nuggets Ok mi orden Estará lista Como en Un par de minutos En dos minutos Entonces me voy a ir ahora Para cuando yo llegue Ya estoy ready Mi gente Yo no les puedo explicar Cómo decirles Que yo tengo como un mes Que no voy a ese lugar a comer Este lugar de la universidad Donde está Wendy's Jersey Mike's Y cosas así de comer Porque cuando hace frío Yo no salgo Entonces hace frío hoy Pero yo tengo hambre Yo no quiero gastar Bueno yo gasté mi dinero Pero el dinero de la universidad Yo no quiero gastar mi dinero Entonces voy a comer de Wendy's hoy Tengo mucho que no como Wendy's Como quiera Entonces nada Vamos a buscar Mi cena Para cuando lleguemos aquí Seguir organizando Mi hermana venga hoy Mi hermana no venga hoy Por lo menos ya voy a tener Todo organizado Por cierto hice un cambio Con uno de los pantalones Porque yo me quiero llevar El que usé para el concierto de Jay Entonces puse ese Y quité el campana Que era roto Literalmente mi gente Todo el mundo Ya se ha ido para su casa Esta universidad Tiene como una depresión O sea que no se escucha a nadie Ni siquiera O sea que mi gente Miren La mayoría de los dorms Todo apagado ya O sea que hay una soledad Hola I'm back Señores Es que esa camina Que yo tengo que ir por allá Yo fui hoy Honestamente Yo sigo con mi teoría De que prefiero pagar Uber Eats Que caminar por allá Pero bueno Voy a comer Y cuando termino de comer Termino de empacar mis cosas Mi hermana todavía no me ha dicho Si va a ser hoy que viene o no Díganle hola A mi vlog de YouTube Estoy haciendo Oh ya terminé de Ignoren ese tuyo Pero terminé de comer De cenar Y ahora estoy haciendo Un pequeño live En TikTok Se están saludando Y cuando termine de esta De este live Por un rato Miren Todo lo que tengo que recoger O bueno Terminar Ya no es tanto Solo me falta la maleta Nada mi gente Como ustedes saben Que mi vida es una serie Y las cosas que me pasan Solo me pasan a mi Primero la primera vez Que me prendieron todas las uñas Porque parece que están pegadas con saliva Mentira Porque ya tienen un tiempo Yo voy a dejar mi exageración Pero la nevermana nunca llegó Ni me escribió Ni nada Supongo que ya viene mañana ya Entonces como quiera Yo voy a terminar de empacar hoy Porque Yo no quiero ir a esa mañana Yo quiero poder hoy dormir Y levantarme lo más tarde que pueda Que no es muy tarde Porque yo literalmente Tengo que estar Creo que tengo como un check out Como a la voz y ya La nevermana La nevermana no me ha botado agua Por ahora Creo Porque yo la desconecté Y nada Así vamos Como pueden ver Tengo Pantalones Tops y blusa Ropa interior Gimnasio Y pijamas Más ya realmente lo que me quedaría Es como esperar la maleta Bueno como les dije Me voy a dormir ¿Qué modo dormí yo? Sino que voy a terminar el video de hoy Esta parte Lo voy a terminar por ahora Son ahora mismo 11 y 24 Y ya no voy a seguir recogiendo Porque mañana termino Mi hermana llegue Mañana no puedo levantar tarde Porque creo que Mi hora de salida Es a las 12 Eso es lo máximo que tengo Ya me conecté la nevera Y todo Como ustedes vieron Entonces Nada Ahora lo que tengo que hacer Es descansar un poco Y como ustedes Les enseñé Puse como que todo Ahí De ahí para allá Y ya que mi hermana llegue Solo hacerle organizar esa parte Miren como Quedó todo Ahí tengo cosas Que me voy a llevar Bueno todo realmente Y ya mañana Con esto Que yo voy a terminar Con perfumes Y mi cosa del pelo Y nada Buenas noches Nos vemos Mañana Ay porque yo si me voy Como linda a dormir Buenos días Yo no saben Lo que me pasó Mi gente Yo no sé Tienen que recordar Porque está en el video Yo les dije Que yo me tenía que ir Aquí a la vida Mi hueso Tienen que ir Aquí a la 12 Verdad Yo no escuché Ni alarma Y yo no le llegué A avisar a mi hermana Que era a la 12 Entonces Mi hermana todavía no ha salido Y son como A la 12 y 50 Si estaba durmiendo Me tocaron la puerta Y dije Si es Si es Y eso son la gente Como en un cargado de piso Y yo como que Estoy aquí todavía Love Entonces Me voy a bañar ahora Que son la Se la una ya No yo le dije Que mi mamá La venía de camino Porque ella va a salir ya Entonces yo me voy a bañar Ahora Y A terminar de guardar La cosa que le había dicho Que tenía que terminar O mi bebé Agarse primero Y me bañe No me quiero bañar primero Y ya sería Desconectar el aire Y guardar como que La mayoría de cosas Para mi clóset Porque no quiero Como dejar reguero O sea Voy a recoger los perfumes Ahora No Después que me bañen Si para Si yo echarme mi cosa Y guardar No me guardar Y cuando mi hermana llegue Voy a poner toda la maleta Y oigan lo lindo A la 12 O sea Ya que pasaron a la 12 Mi ID O sea Mi cosa de entrada Se desactivó Realmente yo no puedo salir de aquí Yo tengo aire ¿Qué caso? No creo que tampoco Pueda buscar comida Al menos que yo pida algo Que me lo traiga Y aún así No puedo dejar que la puerta Se me hiciera Porque si no Me quedé afuera Aunque se vea reguero Lo que me queda Es la mínima cosa Porque un ejemplo Todo eso va para la maleta O voy a recoger el maquillaje ahora Y esto Cuando yo me bañe Es como Guardar 3 Llevame 3 para RD Y dejar tal vez 2 aquí guardados Lo que yo casi no uso Yo lo voy a dejar aquí Pero Y la cosa de mi pelo Y ya por ejemplo Aquí esto también va para la maleta Y yo ahora voy a ir a botar esto Y tuve que poner eso Mi gente en el piso Porque Cuando yo desconecté la nevera El reguerto de agua Por cierto Miren como organizé eso ahí Porque eso es lo que se queda Yo me iba a llevar la impresora Pero realmente para que Yo te iba en demasiada porquería Y quiero enseñarles Como puse esto aquí Porque no me gusta Como cosas afuera Solo puse eso así Yo realmente estoy dejando Muchas ropas mi gente Porque esto es ropa de frío No Entonces mire Guardé eso ahí Porque no quiero dejar Arreglarlo en el medio Y nada La cámara ya está arreglada Aquí Saqué todo lo que está Allá abajo que era basura Mis tenis Y tuve que poner más papel Porque sigue botando agua En la nevera Entonces yo le escribí a mi CA Que me he encargado de piso Y él me dijo que no me preocupara Por eso Que él se llevó la hoja Y ella firmó por mí Todo bien Ya mi hermana llegó Y vamos a buscarla Con la maleta Ustedes ven que mi vida Es una serie Lo que me pasa a mí Solo me pasa a mí Gente yo eché basura ahí Y parece que la cosa con el agua Abrió la funda Miren ahora Gracias Mi sobrino Se quedó durmiendo Se vamos a guardar Todo rápido Ahora solo nos queda Cuidar todo Aquí Ok, quité la maleta Miren el chaco de agua Voy a poner esto en la maleta Y vamos Ya me voy mi gente Como para psíquamente Saluda a mi vlog Es el chaco de la maleta Pero chicas Es el chaco de la maleta El chaco de la maleta Es el chaco de la maleta Ya les cuento el vlog Ese quiere poner su zapato Porque, ya, esto fue Hack With Me para Winter Break Espero que os haya gustado muchísimo Y no me suscribísse acá Para tener mucha familia Despídete del vlog Dile bye vlog Bye vlog ¿Hice radio? Hey, toma, dale, toma Toma, toma Toma, dale, toma, dale Adiós vlog Adiós vlog Adiós vlog